qué tal mi gente youtube cómo están hoy les traeré lo que es el nuevo anuncio que hizo microsoft con su office 2021 para windows y mac vamos con el intro y comenzamos microsoft office 2021 será la próxima edición independiente de la suite que lidera el software de productividad y colaboración la esperamos sin anuncio ni relevancia alguna microsoft emitió un comentario en la conferencia y net del pasado septiembre que apuntaba al desarrollo de nueva versión de windows week para instalaciones locales microsoft office también recibirá un nuevo lanzamiento con licencia perpetua para windows y mac en la segunda mitad del 2021 compartiremos detalles adicionales sobre los nombres oficiales precios y disponibilidad de todos estos productos más adelante el anuncio ya está aquí microsoft office 2021 estará disponible a finales del año con el nombre comercial de microsoft ltsc canal de servicio a largo plazo esta versión está destinada a abordar aquellas situaciones específicas en las que dispositivos no pueden conectarse a internet dispositivos de control de procesos en plantas de producción que no están conectados a internet o sistemas especializados que deben permanecer bloqueados y requieren de un canal de servicio a largo plazo la suite incluirá aplicaciones más reconocibles y usadas de la suite como el procesador de texto de word la hoja de cálculo excel la de presentación powerpoint la destinada a base de datos access el resto de herramientas que conforman la suite de productividad outlook project vicio publisher y el resto de añadida en los últimos tiempos como tin que en esta versión reemplazará al sky microsoft y domen 21 o microsoft 365 llevo utilizando esta suerte de ofimática casi desde su lanzamiento a comienzos de los 90 y digo casi porque la primera versión fue para windows sino para macintosh tengo que reconocer que la llegada de mucho más tarde de la versión en nube me dejo bastante frío y seguí usando la versión local pasó en un momento dado office 365 fue definitivo y lo cierto es que la vuelta me parece ya imposible no puedes recomendar esta versión en local y lo curioso es que microsoft tampoco lo hace es difícil encontrar un lanzamiento de productos donde los fabricantes no lo recomiendan esperamos que la mayoría de los clientes que usan office ltsc no lo haga en toda su organización sino sólo en escenarios específicos la buena noticia es que puede implementar tanto office ltsc con microsoft 365 con las mismas herramientas implementadas de implementación y la historia se repite la misma compañía llegó a aconsejar no comprar office 2019 y apostar por la versión conectadas claramente la versión en nube es superior ofrece mayor número de aplicaciones mejor integración entre ellas permitan almacenamientos y mejor colaboración ofrece todas las funciones de la suite y se actualiza tanto en funcionar como seguridad de manera rápida y conveniente microsoft 365 es la estrella de la factoría de reino microsoft todavía debe considerar que no es el momento para jubilación de las presiones independientes que quiere atender las necesidades de empresas y usuarios que prefieren tener el software en sus máquinas para instalaciones en local y comprar una licencia perpetua de una sola vez sin contratar servicios de suscripción y no dejar este campo libre a otra evolución como libre office sin duda la mejor alternativa a office para instalaciones locales tú decides microsoft office 2021 seguirá siendo una versión de licencia perpetua basada en el dispositivo se publicará para sistemas operativos como windows mac de 32 o 64 bits con presión beta en primavera y la versión final antes de finalizar el año no se ha facilitado el precio pero será económica ya que office 2019 costó en su momento 149 dólares como pago único y la apuesta de microsoft ya sabes que no es hasta esta versión sino su modelo de su presión en la nube bueno esto fue todo para que te ha gustado suscríbete comenta y dale like para seguir siendo mi canal así que nos vemos en el próximo vídeo